Fredit Román es el periodista número 15 en ser asesinado en México. En esta ocasión ocurrió en Chilpancingo, Guerrero. Allí nos vamos a trasladar ahora en 24 Horas para hablar con Pedro Arceta García, periodista y redactor mexicano que ha estado manifestándose en la jornada de hoy para levantar la voz de los periodistas en esa zona del país. Pedro, gracias por estar con nosotros aquí en 24 Horas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Abel, buenas tardes desde Chilpancingo. Pedro, ¿cómo se han vivido estas horas ahí en la zona? Bueno, comentarles a tu auditorio y primero gracias por este espacio. La verdad es que desde el día de ayer hemos estado consternados por este lamentable asesinato de nuestro compañero Fredit Román Román, que ocurrió ayer alrededor de las 5 de la tarde, hora local, a unas cuadras del centro de la ciudad capital, Chilpancingo. Y bueno, que lamentablemente él venía saliendo de su domicilio cuando dos personas, según el reporte de la Fiscalía General del Estado, dos personas a bordo de una motocicleta pues pasaron y le dispararon y se dieron a la fuga. Desde ayer ha habido diversas manifestaciones por parte de organizaciones de periodistas condenando este hecho. Hay también un comunicado por parte del gobierno del Estado en donde se compromete a esclarecer este crimen. Esto fue el día de ayer por la tarde noche. Hoy en la mañana hicimos una manifestación por las principales calles de Chilpancingo hasta llegar a la Fiscalía General del Estado. Pero tengo entendido que la Fiscalía también emitió una conferencia de prensa. Yo te voy a proponer a ti y a la audiencia escuchar a Ramón Zelaya, que es vicefiscal de Guerrero, para escuchar parte de lo que dijo en esta conferencia de prensa. Sí, claro. Y principalmente que los delincuentes que operan en la región de Los Rotitos sepan que los tenemos perfectamente identificados. Sabemos que hay bandas criminales que operan en esta región, que hay diversos intereses y lo estamos afrontando. No, estamos bajando la guardia. No nos van a intimidar tampoco con los mensajes y las campañas de desprestigio. No, estamos presentes. Y honrando... Pedro, ¿creen ustedes en lo que dice el gobierno para solucionar este problema, teniendo en cuenta que Fredrick es el periodista número 15 en ser asesinado en el país? Sí, te comentaba, Abel, que la manifestación justamente concluyó en la Fiscalía General del Estado y ahí nos recibió el vicefiscal y justamente ofreció, obligado por las circunstancias, esta conferencia una vez que todos los compañeros que nos manifestamos por las calles de Chilpancingo y parte del Boulevard Vicente Guerrero, que conecta con la autopista del Sol y que conduce al puerto de Acapulco, llegamos a la Fiscalía y pues en ofrecimiento no fue una mesa de trabajo, sino fue una conferencia de prensa en donde asumieron el compromiso de esclarecer este crimen. Nosotros fuimos claros en demandar que la línea de investigación sea con base en su actividad periodística, porque una hora antes él había enviado su columna que publicaba en diversos medios de comunicación de aquí de la capital del Estado y del Estado, de Guerrero, en donde hablaba sobre el tema de los 43 normalistas desaparecidos. Es un tema que aquí en México es un tema que está en la agenda nacional sobre el caso de la detención de Murillo Karan, quien fue en su momento el procurador de justicia, que hay algunos señalamientos también en contra del exgobernador Ángel Aguirre Rivero y bueno, pues parte de su información que él había publicado, que él publicó esa tarde, era también esa parte del análisis que él hacía en torno a esta desaparición de los 43 normalistas desaparecidos. La fiscalía asumió el compromiso y ellos planteaban que la línea de investigación inmediata que han estado siguiendo es el tema de que pudiera tener alguna relación con un hecho ocurrido el primero de julio de este año, cuando uno de sus hijos, de Freddy Román, fue ultimado en una comunidad que se llama El Ocotito, en este cinturón entre Chilpancingo y el puerto de Acapulco por la carretera, que es la carretera libre que se le llama aquí en México. Pedro, ¿cuántas carpetas de investigación hay ahora mismo abiertas? Porque estamos mencionando dos, el análisis a partir de su trabajo y también esta situación con uno de sus hijos. Sí, hasta el momento son las dos que hemos... Bueno, al parecer hemos perdido la conexión con Pedro Arceta de la puerta de la información, está ahí con nosotros otra vez. ¿Lo tenemos? Sí. ¿Nos puedes repetir, por favor, Pedro, cuáles son las carpetas de investigación, además de estas dos que mencionábamos? Sí, estas dos carpetas de investigación son las que ellos manejaron. Nosotros insistimos en que se abriera la línea sobre la actividad periodística. Dijeron que en los próximos días se iban a dar a conocer más detalles de la investigación, cuál fue la causa del crimen, qué fue lo que dirigió a que lo mataran de esta manera y que vamos a... pedimos en cuánto tiempo, dijeron que habríamos que esperar, no nos dieron tiempo específico, pero existe el compromiso de que habrán de dar resultados a la brevedad posible. Nosotros hemos demandado el respeto a la libertad de expresión, al libre ejercicio periodístico en México y que, bueno, pues también habrá que señalar que hay temor por parte de los compañeros comunicadores. Existe esa zozobra, ese miedo en la actividad periodística que estamos viviendo justamente en estos momentos. Sí, Pedro, sobre todo porque Fredy Román no era alguien que se dedicaba a hablar de este tipo de información de crimen, sino que se dedicaba a hacer otra cosa. Pero, ¿tú qué opinas de lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador hoy en la conferencia de prensa? Bueno, realmente el hecho de que en el octavo mes de este año 2022 ya estemos contabilizando o estemos dando cuenta de que es nuestro decimoquinto compañero periodista asesinado, pues yo creo que lo que se debe procurar es que el ejercicio periodístico tenga las garantías en México y que la libertad de expresión se garantice independientemente de que el presidente de la República pues haya comentado que habrán de investigar y que habrán de resolver todos este tipo de casos. Claro. Lamentablemente también hay que decirlo que desde la capital del Estado, la capital del país, Ciudad de México, pues es la caja de resonancia en las provincias, ¿no? Claro que sí, Pedro. Mucho de lo que se dice ahí repercute en provincia como en Guerrero. Claro que sí, Pedro. Muchísimas gracias por aceptar la invitación a 24 horas y sobre todo hablar del tema de lo ocurrido en Chilpancingo. Voy a una pausa y enseguida regreso con más aquí en 24 horas. Gracias, Pedro. Gracias. 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 Gracias por ver el video.